El Caribe colombiano siempre se ha caracterizado por la integración, hoy el reto es la autonomía, pero ¿qué beneficios tiene para la economía y el desarrollo social un proyecto de estas características? Muchos sectores políticos, económicos y académicos de la región Caribe han venido impulsando el proyecto de la autonomía regional, entendida como la capacidad de las regiones para decidir, ordenar y gestionar sus propios asuntos públicos, sin tener que pasar por los escritorios de la fría Bogotá, terminando así con la centralización. ¿Cuáles serían los beneficios económicos que tendría el Caribe de llegar a materializarse este propósito? No se pueden hacer afirmaciones concluyentes, pero sí se puede decir que la autonomía regional, la capacidad de disponer de la posibilidad de adaptar las políticas públicas a tus necesidades está comprobado que dinamiza la economía. Consigue poder ofrecer ventajas competitivas sobre otros territorios y sobre todo adaptar la oferta a tus propias necesidades. En principio la autonomía es un instrumento para lograr precisamente un mayor desarrollo económico y mejor posición competitiva. Para la Fundación Manuel Jiménez Abad de la Universidad de Zaragoza en España, los ciudadanos deben involucrarse de tal forma que sean la parte fundamental para exigir a las autoridades centrales que se aplique la autonomía regional, puesto que esto traerá mayores oportunidades y beneficios económicos y sociales. Yo creo que el sector público y el sector privado deben ir de la mano, deben ir acompañados y también los empresarios deben concienciarse de que este no es un debate que les es ajeno, no es una cuestión de los políticos, sino que también para ellos es una oportunidad. Esa misma oportunidad de competencia y de flexibilidad que decía antes, lo es también para las empresas. Recientemente la Gobernación del Atlántico firmó un convenio con esta fundación española para que esta asesore y prepare líderes en autonomía regional en el Caribe colombiano.